y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos al tercer vídeo de final fantasy 6 advance ya sabéis el clásico de super nintendo pues la reversión que se hizo para gameboy advance bien en el vídeo anterior empezamos a conocer a más personajes aparte de la chica que llevamos ahora mismo que es terra conocimos al ladrón barra aventurero log conocimos a edgar que es el rey de esta de este castillo y de esta zona que se llama figaro y también nos hablaron de su hermano gemelo perdido desde hace mucho tiempo por un tema de sucesión que se llamaba o se llama sabin así que nos dejaron descansar se supone que este es un un palacio que está que está a favor del imperio así que no tendríamos que tener demasiados problemas aquí según nos dicen porque somos unos refugiados que no nos iban a atacar ni nada por el estilo pero bueno pues parece que el rey es muy simpático la lleva a todas las locas y tal y vamos a ver cómo continúa la historia lo último que hicimos fue bueno recorrer el castillo de cabo a rabo y en un momento determinado en una zona nos dejaban descansar y dormir bueno pues después de descansar y de dormir vamos a ver qué más como continúa la historia para continuar volvemos al palacio o sea lo que es la sala del trono y si bien que te ha parecido mi castillo y antes de poder seguir ligando el tío lo que hace es ligar con las chicas el rey edgar alguien del imperio ha venido para verle mi señor y edgan dice que está seguro uno de los lugartenientes de el imperio gestal ya podría ordenar otra cosa ese emperador gestal ese edgar pedazo de alcornoque ya se podría haber ido a vivir a un sitio más normal recordemos que el desierto está perdón que el castillo está justo en mitad del desierto que es eso de que me envíen de mensajero un castillo perdido en medio del desierto ejemplo tengo arena en mis botas listo señor de momento la sonrisa de este personaje cada vez que se ríe es cómica llegará un momento en que dejará de parecernos cómica de acuerdo y su aspecto que parece un payaso así en la imagen que hizo que hizo a mano parece parece así como un payaso todo muy cómico cambiaremos de opinión sobre él qué asco de vida pues sí señor kefka qué es lo que le trae por quita de en medio eso me lo he inventado yo que le tengo un bofetón pero vamos el gesto es el mismo vale reunión entre el rey y el mensajero de hecho aquí ya podemos manejar a hay que aprovecharlo edgar maquinista porque le llaman maquinista no lo sé vale nivel 10 nivel 222 equipar sable de mitrilo rodela gorro de piel coraza de piel y de preseas preseas no tendrá nada claro pues nada un personaje físico por lo visto fuerza 39 magia 29 sí básicamente sí muchísima defensa 105 de defensa poquita evasión bueno de momento un tío para para castigar físicamente a los enemigos bueno vamos a hablar con con kefka a ver que nos cuenta no me cuenta nada no estarás pensando en invadir mi reino en cuanto acabes de conquistar otros recuerda nuestra alianza alianza con este patético y significante reino no me hagas reír y por qué no puedo hablar con kefka cuenta que os habéis dedicado a conquistar algunos países allá por el sur que pretende el imperio no es de tu incumbencia muy bien aquí ahora que asunto traen a kefka brujo personal de la corte de gestal a mi humilde morada brujo que le llamen brujo personal de la corte de gestal es mucho decir ya que como hemos sabido desde el principio la magia dejó de existir tal y como nosotros la conocemos exceptuando para unos cuantos individuos muy concretos desde hace mil años los usuarios de magia llamados magi o magi llevaban bastante bastante tiempo o sea bueno bastante mil años sin sin aparecer así que la magia había desaparecido de la vida de la gente a diferencia de otros muchos final fantasy en este concretamente prácticamente no era no era nada importante no de ahí que haya de que sea tan tecnológico tan tan muy de máquinas muy de minería muy de tal se ve poca pocos elementos fantásticos clásicos en en los diseños de de este juego de momento pero sigamos Kefka hemos oído que una chica que escapó del imperio ha encontrado a Siro aquí no estarás hablando de la bruja de la que todos parecen saber algo ¿verdad? Pamplinas no dejan de ser alguien de escasa importancia de todos modos ¿está aquí o no? ¿qué más quisiera saber? oh que está protegiéndola aquí hay más chicas que granos de arena en el desierto toma es imposible para un solo hombre seguir la pista cada una de ellas madre mía con el rey este oh Edgar sabes que no vas a ganar nada con ocultármela más bien al contrario espero que no le pase nada a tu preciado castillo eso ha sido una amenaza y ya está hablamos con Locke esto me da muy mala espina ¿dónde está Terra? pues está aquí llévala a su habitación me encantaría quedarme a charlar un rato más pero al ministro y a mí nos surgen planear algo ser reino significa solo tomar té y pastitas si me disculpáis muy bien vale vámonos vamos a seguir a Locke entramos en el lado izquierdo que era el de la biblioteca bajamos no te pierdas imagino que habrá ido a la torre derecha más que nada porque no podemos entrar por otro sitio o sea este y aquí sí aquí lo siento no era mi intención hacerte pasar un mal rato intenta descansar eres Locke ¿no? Edgar me ha hablado de ti ¿es verdad que eres un ladrón? soy cazas de soros por favor Edgar hace ver que ofrece ayuda al imperio pero en realidad colabora con los replicantes un grupo de resistencia clandestino así que pues ya tenemos digamos que de momento empieza como en Final Fantasy 2 un imperio que intenta conquistar un bueno intenta conquistar todo el mundo y una pequeña resistencia que en este caso se llaman los replicantes así que a ver como encajamos hacemos encajar el resto de de piezas de este de este puzzle yo hago de contacto entre ambos entre el imperio y la resistencia ya que el rey pues no puede hacer aparentar ser una cosa y estar hablando con los de la resistencia por el otro el abuelo que conociste en Nars también es de los nuestros pero si yo si yo soy una soldado imperial ella cree que es una soldado imperial no que yo sepa te utilizaron no le des más vueltas de hecho de hecho vimos en el video anterior como Kefkali colocaba ese casco del titiritero o corona del titiritero y hacía que le hacía ser obediente a las órdenes del imperio se daba por supuesto que no le hacía por propia voluntad tiene buena parte de amnesia y en realidad ella no está con el imperio por lo tanto seguro que se alineará con los replicantes la situación ha cambiado desde entonces es que no sé qué hacer cada vez que intento pensar la cabeza empieza a darme vueltas ahí se pueden sacar muchos chistes pero me gustaría muy de machista así que lo dejamos de todos modos lo único que cuenta es que ya eres capaz de tomar tus propias decisiones no te estrujes el cerebro ya decidirás qué hacer en su debido momento eso mucho mejor que la chica pueda decidir lo que quiera en su debido momento pero ¿cómo sabré qué decisión es la correcta? eso nos pasa a todos guapa la habitación del rey pero ¿qué? y nos han incendiado el castillo casualidad oye Kefka dijo que tuviéramos cuidado con el castillo que no le pase nada pues mira ya lo ha pasado es que somos unos descuidados ¿qué sucede? el imperio Kefka la prendió fuego de nuevo vuelve a aparecer aquí va a tirarse un poco el moco ¿se puede saber qué estás haciendo? para estar en mitad de un incendio la verdad es que tiene una calma y una canada de diálogo de la hostia entrégala no sé de qué me hablas ah no en ese caso que disfrutes de la barbacoa y que más ya no puedo arder vivos arder vivos bueno no puedo hablar más con él hablo con este tenedlos listos soldados sí señor bueno no sé ¿cambias de opinión o qué? parece parece ser que no tengo más elección hola mira que chulos no tenemos más elección que salir de aquí salta por el por el por la almena del castillo y cae sobre uno de los tres chocobos por cierto el diseño de los chocobos me encanta en este juego vaya vaya al noble y aguerrido rey solo le interesa salvar su propio pellejo un espectáculo digno de ver bueno ahora Locke y Terra saltan y los tres huyen en una escena muy 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 conocida de este Final Fantasy una de tantas este este juego la verdad es que molaría verlo más que el Final Fantasy 7 molaría ver mucho más este Final Fantasy 6 con gráficos más espectaculares que permitan más espectacularidad porque tienen unas escenazas de 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 alucinar lo que pasa es que claro se ven con sprites se ve desde arriba con esta perspectiva etc no se ven tres dimensiones y pierde un poco de de espectacularidad pero esto esto viéndose madre mía tendría que ser tremendo bueno dice Edgar perfecto sumergidlo si recordáis ha rechocado se marchan ellos se marchan y el castillo no lo dejan abandonado lo único que hacen es con la maquinaria que habíamos visto los las partes derecha e izquierda las torreones derecha e izquierda del castillo se repliegan y había una zona donde había maquinaria que no nos permitían entrar y dice el ministro contemplad a Figaro en todo su esplendor y lo que hace es gracias a la maquinaria en la que estaban trabajando y a la tecnología en la que estaban trabajando en la parte baja del castillo consiguen hacer que el castillo vaya bajo tierra ¿cómo funciona eso? tampoco me lo preguntéis porque no soy yo ingeniero o maquinista como Edgar no dejéis a nadie con vida por ellos nos persiguen unas armaduras Magitec mientras subimos y bueno vamos a ver cómo funciona este este nuevo colega bueno aquí tenemos un poquito de magia conforme subimos de nivel esto es una cosa que creo que os quise enseñar en el vídeo anterior y no lo hice y lo dije dos o tres veces oye quiero enseñaros una cosa bueno pues conforme aumentamos de nivel vamos aprendiendo magias en este caso tenemos cura pura que es para curar veneno y piro por ejemplo pues para poder hacerle un poco más de daño a estos enemigos ya que estamos atacando desde atrás tenemos a los personajes a la izquierda por lo tanto están desde atrás atacamos con ¿qué pasa Edgar? ¿por qué has pegado ese bote de repente? ¿has visto lo mismo que yo? ¿lo has visto verdad? ¿verdad? si la chica tiene tablas ¿no? ¿tablas? la chica ha usado magia se vuelve loco loquísimo el Edgar este magia hace mil años es decir miles o sea cientos de generaciones o docenas de generaciones que no había visto a nadie en magia y este tío acaba de verla porque hemos lanzado un hechizo de magia hubiera sucedido lo mismo en cualquier otro combate y hubiéramos utilizado cura o esna o cualquier otro o sea pura no es que es normalmente el que cura pero bueno pura que es la que cura la cura los hechizos de joder cura el veneno magia si venga que si se ha quedado se ha quedado pillado magia y mientras en mitad de combate esto es buenísimo en mitad de combate se ponen a hablar entre ellos dejando a terra y a las armaduras magitec a su puta bola una cosa es que las armaduras magitec puedan lanzar hechizos que eran rayos de energía pero pero magia directamente desde las manos es diferente terra eres terra ¿no? esto verás ¿has hecho magia? bien su gran plan era preguntárselo directamente perdón no quería no, no perdónanos tú a nosotros no era mi intención ponerte tan ponerme tan histérico con el tema tampoco la mía pero es que la sorpresa ha sido mayúscula ha sido la primera vez que no la agobies ¿vale Edgar? terra sabe usar magia y nosotros no punto no le des más vuelta lo que realmente importa ahora es que su magia nos puede servir de ayuda gracias 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 Edgar hay un guiño de ojo ahí le da el tabardillo si hay notas de humor hay notas de humor tremendísimas bien y aquí tenemos aquí tenemos eh la las magias entre comillas de de del rey de Edgar tenemos eh aparte del ataque normal con espada podemos utilizar como una especie de autoballesta que es eh son utensilios son los utensilios podemos utilizar autoballesta que es un ataque físico ráfaga sonora y ráfaga vírica le podríamos meter veneno esta no nos sirve vamos a probar la ráfaga sonora contra estos chavalines y lo que hacen es ponerles en un estado de confusión y hacen que se ataquen a sí mismos vale los ataques físicos no sirven para nada como acabáis de ver así que mucho mejor la magia de terra tampoco quería abusar de ella oye te puedo robar así que estamos bueno ya veis la magia aunque sea de fuego serán débiles a hielo o sea rayo a ser máquinas pero el fuego ya les hacía un daño muchísimo más considerado que nuestros ataques físicos al ser máquinas pues los daños físicos son más pequeños dos ultra pociones era un combate obligatorio así que no hay experiencia que valga huyen los tres personajes con un chúpate esa Kefka están dando vueltas en redondo hasta luego hijo de rata del desierto vas a pagar vas a pagar por esto pues la primera en la en la en la en la Karakefka ¿quiénes eran esos? ¿son malos? estoy algo asustada Terra quiero que conozcas a alguien como ya sabes somos miembros de los replicantes ¿quieres conocer a nuestro líder? la magia es la clave para ganar esta guerra la magia aquel espe reaccionó cuando se expuso a tus poderes mágicos no sé muy bien como Edgar sabe lo que ocurrió dentro de la cueva de Nars ya que solamente estaba Terra pero debe de haber alguna explicación no sé qué más puedo decir ni siquiera sé por qué soy capaz de utilizar magia yo sí pero no lo puedo contar todavía pero ningún humano puede nacer con un poder como el tuyo ¿qué dices? como que ningún humano perdona ¿qué puedo hacer? el imperio no tardará en perseguirnos van tras el secreto que esconde tu poder si acaban por descubrirlo será nuestro fin Terra ¿no sientes la necesidad de descubrir el porqué de tus habilidades? de ser así creo que deberías conocer a Bannon no confundir con el malo de Dela Inocela este se escribe con B él puede ayudarte a descubrir el significado que encierra tu poder es cierto Edgar tiene razón existe una cueva al este de aquí que conduce a Fígaro del Sur vayamos en esa dirección vale personalmente montado en un chocobo no me gusta nada esto podemos girar sobre nosotros mismos a derecha e izquierda pero a mi personalmente no me gusta primero porque creo que no salen combates eso es lo primero y lo segundo es que me desoriento un montón así que lo que vamos a hacer es bajarnos del chocobo creo que era así el chocobo vuelve a su lugar vamos a ver que ya va a aclarar tengo que ir hacia el sur aunque esté petado de montaña creo que era por aquí en las bueno donde estaba la cueva creo que era en el sur este si aquí está aquí está la cueva ya veis como técnicamente cuando estamos montados en chocobos es casi casi como si estuviéramos viendo un juego en primera persona un shooter en primera persona algo por el estilo muy rudimentario pero un pseudo efecto 3D que la verdad es que para los usuarios de Super Nintendo pues debía de ser la leche en polvo bueno pues creo que es esta la cueva nos habrá enseguida si no ya está es esta esta es la cueva si nosotros hubiéramos intentado o hubiéramos nos hubiéramos puesto a explorar antes de entrar al castillo y hubiéramos llegado a esta cueva nos hubiéramos encontrado con este soldado y con este chocobo y no hubiéramos podido entrar la única forma de poder continuar con la aventura era pasando por el castillo primero y una vez que el rey estuviera en nuestro equipo podríamos hablar con este soldado rey Edgar ¿a dónde se dirige? atravesaré la cueva para marchar hacia el este hacia Fígaro del Sur a continuación nuestro destino será la base de los replicantes Sita en el norte situada pero está bien escrito eso degresa al castillo y haz saber a los demás lo que te acabo de decir si su majestad que tenga un buen viaje ventajas de viajar con un rey bueno pues aquí va una mini cueva mini 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 es un manantial de recuperación nos acercamos automáticamente este sería un lugar fantástico para entrenar porque salimos aquí por ejemplo y nos ponemos a hacer batallas y cada vez que estemos un poco pochos cuernecillos ay que nombre más gracioso me encanta pues tienen resistencia a los ataques físicos pues lo he dicho aquí podríamos estar para arriba para abajo para arriba para abajo todo el tiempo que nosotros quisiéramos y en el momento en el momento en el que quisiéramos podemos volver podemos volver otra vez al principio y podríamos subir de nivel o sea ahí descansar perdón en el manantial estoy viendo el mapa ya sabéis gracias a flying armor por los por los mapas y bueno pues vamos a ir a por un cofrecillo que tenemos exactamente en este hueco de aquí hay tres tres cofres en este en esta mazmorra el primero contiene un ether nada importante lo que hay en esta cueva la verdad que estoy haciendo un poco el tonto porque es mucho mejor utilizar los los utensilios de 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 edgar que estar aquí con los ataques normales y corrientes de hecho para que os hagáis la ráfaga sonora ya hemos visto lo que es la ráfaga vírica mete veneno pues la autoballesta es un ataque físico pero es a todos 186 de daño a este enemigo es bastante bastante buena vamos a ver que más que más podemos hacer por aquí y que más podemos hacer por aquí por la derecha no es muy grande esta mazmorra básicamente es enseñar enseñar que edgar ahora mismo es una auténtica bestia de matar autoballesta hace daño unos 200 de daño es decir el doble que los otros que los otros personajes físicamente con su con su con su ballesta es brutal los utensilios de de edgar siempre y cuando los hubiéramos comprado primero muy importante que los hubiéramos comprado primero si no poca historia es simplemente utilizar la autoballesta además no se gasta no gasta magia es oye magnífico sube de nivel terra nos da una poción giles la historia de siempre un momentito que mire por aquí vale vale pues nada vamos a por los cofres que se nada si es que la mazmorra esta he dicho que no tenía nada y no tenía absolutamente nada aquí tenemos el segundo cofre otro éter esta puerta es la que nos conduce a la salida responde bastante mal por cierto igual que en otros final fantasy respondía bastante bien a la cruceta responde un poquito mal el 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 control de los de los personajes cuando estamos en en mapa en el 5 respondía bastante bien en este 6 responde regular pero también es verdad que el sprite es mucho más grande es curioso no sé no no comparado con el 4 y con el 5 el personaje se ve mucho más grande lo que es el sprite del personaje una cola de fénix ya hemos terminado con las bueno pues hemos terminado con con la búsqueda de objetos y como decían me parece bastante curioso el el que se maneje se maneja bastante regular incluso tenemos puesto lo de correr y aún así pues no se mueven se mueven rápido pero no todo lo rápido que debería de moverse o que se movían en otros final fantasy y con la con el con el joystick se manejan regular regular los personajes a veces esta sala hacia la derecha y de repente se gira hacia arriba o se gira hacia otro lado y lo hace bastante difícil de manejar combate combate de despedida porque ya estamos en la salida de todas formas en este juego para varias partes vamos a tener que utilizar mucho la cruceta intento prefiero no escuchar no usarla porque se oye mucho de acuerdo ya se escuchan bastante el botoneo de los mandos intento que no se note tanto el de la cruceta porque el de la cruceta estoy seguro que lo estáis escuchando ahora mismo la cruceta hace bastante ruido bueno pues ya hemos salido de esta cueva de la cueva podríamos decir que es la cueva de Fígaro del Sur y si os fijáis en el minimapa veréis que tenemos un punto prácticamente al lado de donde nosotros estamos llegamos al típico pueblo que tiene cientos de objetos aquí para bueno es un locurón es un locurón en los mapas de Fly and Armor me dicen que hay 20 ojo no se si los podré coger todos desde un principio pero hay 23 objetos repartidos por el pueblo es decir ocultos en ciertas zonas cofres cajas estanterías entrepitos y flautas vamos a ir a lo que es ya el primer pueblo de verdad que es Fígaro del Sur y están estoy contando 23 23 cofres 23 lugares donde pueden haber objetos es una auténtica burrada una auténtica barbaridad solo en el exterior 1,2,3,4,5 si no he contado mal 8 así que imaginaos vaya vueltas que vamos a dar aquí bien poblado Fígaro del Sur vale entramos por aquí justo por la tienda de Chocobos así que voy a ir muy 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 despacio primero para acostumbrarme un poco de acuerdo y luego ya iremos haciendo lo que tengamos que hacer en este en este juego primero por el exterior nada más empezar aquí una poción no creo que los objetos vayan a ser la la biblia vayan a ser la hostia pero bueno vamos aquí tenemos otro que es una cereza no tengo ni puta idea para que sirve eso equipar objetos cereza verde cura el estado capa vale vale ni idea vale aquí arriba hay otro que se puede coger más o menos fácil no más o menos no es fácil de coger está en uno de esos dos barriles que hay ahí así que de momento me espero seguramente entrando por esta casa pero es que primero quiero hacer el exterior todo lo que pueda del exterior a ver señor gracias vale si nos metemos bueno aquí está los ítems la tienda de ítems aquí aquí tenemos otro aquí tenemos una aguja de oro para la petrificación aquí tenemos dos más antídoto y colirio para la ceguera veneno y ceguera respectivamente aquí tenemos el pub esta es la posada que también será venta de objetos como normalmente suele suceder y a ver por aquí por aquí podemos continuar vale por aquí podemos continuar aunque no se vea pasamos al otro lado a ver que más hay por aquí por el exterior vale solamente faltan los objetos vale faltan tres objetos de aquí del exterior y creo que esta es tienda de armas y tienda de armaduras aquí hay una poción y aquí al fondo una escalera nos lleva a la parte superior cruzamos toda la parte superior y llegamos a unos barriles y uno de estos debería de darme algo o no si este de aquí teleportita a ver un segundito que quiero ver lo que exactamente me suena recuerdo la teleportita pero no me acuerdo que era lo que hacía encantada con el hechizo teleportar traslada al grupo fuera de batallas y bazmorras si vale era lo que yo me imaginaba bueno pues nos falta uno un 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 objetillo por aquí que pesados se mueven como a cámara lenta los 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 NPCs y la verdad es que lo hace bastante molesto bueno esta se mueve un poco más rápido pero van muy lentos los NPCs bien vayamos pues a la primera casa que es esta esto es una habitación normal y corriente una casa normal y corriente esta no es nada importante a ver no es nada importante a no ser que los personajes sean importantes de verdad que estamos a punto de entrar en guerra me parece que voy a volverme a mi pueblo nada chica lo que tú quieras aquí tenemos la salida que nos lleva a una cola de fénix ya tenemos todos los objetos del exterior bien bien agarrados aquí se ve fatal en este juego se ven fatal las escaleras pero aquí hay unas escaleras que nos llevan a la planta superior y juraría que por aquí no hay gran cosa pero lo de las paredes ocultas quiero que lo han dejado un poco atrás ya no hay tantas o yo no recuerdo que no hubieran tantas paredes ocultas a ver vamos a ver aquí no hay nada no aquí no hay nada aquí los chavalines chicos si os estáis quietos hablo con vosotros si no es que os den por el culo clan 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 soy una unidad vallitec muy bien vale mi papá es súper importante tanto que a todas tanto que todas las noches viene gente a cenar a casa hasta el general le esto que te estaba contando estaba hablando de uno de los grandes generales del imperio es el general Leo a ver qué importante la frontera este de la ciudad de modo que si se atacase desde allí eh se puede saber qué haces estoy como entrando como Pedro por su casa mientras estoy escribiendo una carta esto perdona por mucho dinero que tenga eso no me libro de recibir sustos bueno pues obviamente estos están a favor del del imperio vaya peste que hace siempre en esta habitación de dónde vendrá ya no aguanto más este tufo además con esta corriente voy a pillar un catarro vale a ver amigo vale esto es lo que me marcaban en el mapa que no lo entendía nos estaba dando esta chica la señora de la casa nos estaba dando la pista de que había un camino secreto por aquí lo que no sé dónde lleva esto no no en serio no tengo ni idea dónde lleva esto vamos a ver bueno pues nos lleva una especie de biblioteca no podemos interaccionar interactuar son como son como una especie de 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 celdas ¿no? podríamos decir punto de guardado mira ya que estamos que no hemos guardado antes guardamos ahora ok falta esta puerta de aquí que aquí sí que hay objetos aquí hay un cofre con 500 giles aquí hay un dice un viejo reloj funciona y todo me ha engañado me ha engañado bueno aquí hay otro cofre un poco disimulado mil giles dos cofres más vacío y 1500 giles otro reloj viejo parece que no funciona bueno comentaros que detrás supongo que será para será lo podría hacer más adelante detrás de este armario hay un camino hay una puerta secreta pero de momento no nos no nos dejan llegar a ella hay una especie de pseudo mazmorra si hay algún camino secreto algún camino oculto y tal y tiene varios cofres en él no sé si lo podremos hacer en esta primera visita o no así que de momento vamos a salir si en algún momento es muy probable que nos dejen presos aquí y tendremos que escapar por esta zona pero bueno la señora dice que no aguanta más este tufo no sé qué ni con esta corriente y directamente tiene un pasillo detrás de una estantería y no mira detrás de la estantería muy muy puesta no está vamos a ver vamos a reconocerlo bien vamos a bajar las escaleras a ver espérate que no se sale por aquí se sale por aquí ahí estoy viendo me está marcando el mapa ya por curiosidad morbosa más que otra cosa si salgo por aquí aquí dicen que hay un camino oculto mira efectivamente había un camino oculto perdón obtengo un elixir de este reloj por aquí no puedo pasar por aquí por aquí sí vale llegamos a una especie de pasadizo secreto y nos lleva a otra zona completamente distinta que sinceramente pues no sé cuál es de todas адно x así y y y ığını Vale, estamos en otra de las casas Parece que hemos subido de una casa a otra Por algún tipo de pasadizo Mi abuelo era el mayordomo De la familia más rica de la ciudad No me gustan los forasteros Si me traes algo de sidra Quizá te dé algo de conversación Bueno, igual podemos comprar sidra En alguna de las tiendas que hay por la zona Vamos a salir De aquí Que no tengo ni idea de dónde estoy Vale, estamos en la parte En la parte sureste Del pueblo Tú que me cuentas La defensa de esta ciudad es férrea Los imperiales lo van a tener difícil para quedarse dentro Por muchas unidades magitec que tengan No me deja pasar más allá Lo cual me da que pensar Esta es en la casa de Duncan Mi marido Duncan es maestro de artes marciales Se le conoce hasta en Fígaro Allá por el norte Se llevó a sus discípulos a entrenar Y meditar al monte Bueno, M. Colts Supongo que será monte Normalmente le gusta mucho entrenar a los monjes en los montes Así que no creo que vuelva hasta dentro de un rato Te estás insinuando, eh Otro punto de guardado Que ya está empezando a mosquearme Tanto punto de guardado en esta zona Pero... Bueno, parece ser que aquí No hay pasadizos Vamos a seguir Vamos a ver Vamos a ver La Bannon Que no lo hemos encontrado por ningún lado A ver Aquí Hemos entrado por esta Esta será Esto será la tienda de objetos Imagino Bueno, ahora estamos en la parte alta Subiendo las escaleras que hemos subido antes Esto es la botica Este reloj no tiene Bueno Opciones Comprar, comprar, comprar Hierba de leico Tienda de lona Saco de dormir De momento Nada Más que nada Porque es muy probable que hayan objetos nuevos De De armadura y de defensa Y tampoco vamos muy bollantes de dinero Así que Bueno, lo que estoy viendo es que tiene Aparte de la parte exterior Que se pueden ver Que son las casas La parte superior Que es donde estaba esta tienda Esta botica Esta tienda de objetos y tal Estoy viendo que hay un montón de caminos subterráneos Aquí por ejemplo Me marca Un camino Si sale el criajo este de marras Aquí por ejemplo Hay un camino oculto Que no tengo ni idea de donde me lleva Pero Hemos encontrado Una poción En este cubo Ah, vale Esta es Esta es Otra forma de llegar a la casa del Del tío este de la sidra Vale Vale Salimos por aquí Ok Bueno, pues más Más caminos que podamos Utilizar Venga Tiendas De armas y armaduras Armas y corazas Aquí no hay nada raro De hecho El grueso de los objetos Que nos faltan Están Están en otro Están en otro lugar Diferente Sigo investigando por aquí Para ver que no me falla No veo nada raro Ok Vale, pues Armas y armaduras Vamos a equiparnos un poquito Cuchillo No Daga de Mitrilo Le podría servir Le podría servir A A A Loc Pero Vale Ráfaga sonora Ráfaga vírica Vale Esto No Vale Podríamos comprar Dos espadones Y Podríamos comprar Un sable de Mitrilo Y lo primero que hacemos Es equipar Para no liar la cosa Equipar Espadón De 58 74 Ya veis que aquí Se sube bastante rápido Ah Claro Sable de Mitrilo Pero claro Ya teníamos equipado Sable de Mitrilo No teníamos por qué haber comprado Muy bien Torpón Ok No habían escudos Ni nada por el estilo Vámonos Aquí no había nada Vale Rodela Y escudo pesado Podemos comprar Tres escudos Pesados Que no he mirado Los que ya tenía equipados Diadema Podemos comprar Una Ahora me arrepiento Porque Esto lo podemos Vale No tenemos armadura Para No tenemos No tenemos armadura Para Para Edgar Pero bueno Ya veis Túnica de algodón Boina con pluma Gorra con pluma El Ken Pogui Que es otro También muy Otro objeto Ya han salido Ya en Cientos de Bueno en cientos En casi todos Los Final Fantasy Bueno Vamos a empezar A equipar un poco A la gente Equipar Rodela Escudo pesado Aumenta la defensa Y la defensa Mágica Muy bien Está bien Boina con pluma Defensa Y defensa Mágica Y no tenemos Nada con la coraza De pie Bien Aquí nada Mano izquierda Escudo Pesado Aumenta incluso La evasión A pesar de que es un escudo Pesado Todavía aumenta más La evasión Es muy curioso Normalmente Cuanto más pesado Cuanto más peso Llevamos En conjunto Llevamos Amaduras Pesadas Normalmente La evasión Suele O sea Suele Disminuir De tal forma Que siempre Nos aciertan Pero no es Pero no es el caso Y la coraza De piel Por el Kenpo Y tres cuartos De lo mismo El escudo Pesado La gorra Boina Boina con pluma Que es la mejor Bueno Hemos comprado De más Lo que tiene Y sobrado de dinero Y no fijarse mucho En las cosas Pero bueno Vale Todo comprado Falta una esquinita Que no hemos Visitado todavía En cuestión así De casas así Principales Que es la esquina Que hay abajo A la izquierda Esta de aquí Bueno Esto es una Esto es una tienda De Chocobo Supongo Que será para poder Una tienda Un establo Donde podremos 80 gil Por una vuelta En Chocobo ¿Te apetece? No Gracias Vale Aquí Esto es la posada Lo dejamos para el final A ver Que no me pierda yo Vale Quedan solamente La posada Y Esta de aquí Esta de aquí Que es el pub Más allá del monte Colts Se eleva La sierra Sable Vaya Ya nos van dando Pistas Pues no sé Donde continuará La historia Imagino que en el pub Será donde continúe Si tiene toda Tiene toda la pinta Además se comunica Con la posada Aquí ¿Correcto? Si O no Puedes dominar Puedes dominar todo tipo De habilidades Con tan solo Equiparte Con tan solo Equiparte Con preseas Con estos zapatos Ando el doble De rápido Mira que chulo Guaya hostia Vale Tutorial Moguri Las preseas Se encierran Una gran variedad De habilidades Veamos Por ejemplo Las zapatillas Haces que camines El doble de rápido Un guantelete Bueno esto ya lo leímos Esto Lo leímos en el tutorial Vale Fuera 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 please A ver Lo que quiero saber Es si salimos Efectivamente Posada Está el pub Luego está Aquí está la posada Y las preseas Este es el icono De las preseas O de los accesorios Que me siento más cómodo Diciéndolo así Y vale Entonces aquí tenemos la tienda Llegamos después Digamos que Son dos puertas Que se comunican Por un lado Está la puerta De las preseas Por otro lado Está la puerta Del bar Y en el centro Está la Está donde podemos descansar Vale Pues Pues Bu A ver Zapatillas Zapatos que permite Que quien los calce Ande más rápido Doblan la velocidad A la que se anda Pero solamente sirve Para andar No es velocidad De 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 ataque Vale Las gafas Anteojos De montura plateada Protege contra el estado De ceguera Colgante estrella En forma de estrella Con una joya En el centro Protege contra el estado De veneno Anillo enjollado Anillo Embellecido Con una gema De gran tamaño Protege contra el estado Piedra Interesante Y la vía del guerrero Libro de enseñanza Sobre el código Sobre el código Moral del guerrero El portador Protege a los aliados Muy heridos Digamos que se haría de tanque Por decirlo de alguna forma Obviamente no tenemos pasta Para todo A ver Tenemos pasta Para tener Uno de cada Tenemos Sí Mil quinientos Dos mil Tres mil quinientos Cuatro mil quinientos En total Sí Sí tenemos pasta Para comprarlo todo En que hayamos Liquidados Son cinco Habrá alguien que se quede Sin 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 equiparse Pesea Podría comprar otra más Pero bueno Enseguida Empezarán a caernos Mejores Mejores Preseas Entonces podemos equipar A ver Había una que era Protegía Presea Vale Lo más importante Es que Quien lleva cura Que en este caso Es Terra No O sea Puede actuar siempre No tenemos Es decir Si la convierten en piedra Que pueda escapar Vale El tío El tío que tiene más defensa Ahora mismo Es este Así que Este Le podemos poner Por ejemplo La vía del guerrero Y le podemos poner Eh No Esto no Vale Le pondré esto Y a este A Edgar Le pondré El colgante estrella Por ponerle algo Y le pondré Las zapatillas Vale Teóricamente El que cura La ceguera El que protege Contra ceguera El tema De la autoballesta Los artilugios Esos son No afectan No son No están afectados Por la ceguera Es decir Tú puedes estar ciego Y el ataque físico No lo lanzas Pero la ballesta Teóricamente Si deberías de acertar Cuando lanzas Los utensilios Así que En teoría No nos haría falta Entonces Los dos atacantes Principales Que tenemos Es decir La maga Puede lanzar magias Edgar puede lanzar La ballesta Pero si alguien Si Locke Se queda ciego Solamente puede robar Así que No nos serviría de nada En principio Creo que es una buena opción Y como tenemos Dado a Edgar El primero de todos Pues podemos hacer Que se mueva más rápido Edgar Si Se mueve Claramente Se mueve mucho más rápido Bueno No es que sea Lo más útil del mundo Pero De hecho Es bastante difícil De controlar Pero bueno Ahí hay alguien De hecho Es bastante difícil De controlar A ver ¿Tú quién eres? Que estás en una cama De matrimonio El castillo de Fígaro Le enseñó los dientes Al imperio Mira que bien Ahora estamos todos En el ajo Alguien que habla En sueños De las noticias Y novedades Bueno Aquí estamos En el bar Esperemos Que encontremos A Bannon Te pareces A uno De los discípulos De Duncan No 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 me parezco A nadie El hombre De la barra Me da muy mala espina Pues tienes aquí A uno Con una cinta roja Y un parche En el ojo También da mal rollete Cuentan Que el imperio Está invadiendo Una ciudad Detrás de otra Quién sabe Si aquí Estamos también En peligro Ah bueno Espera El hombre De la barra El hombre De la barra Claro Perdón No me había fijado Quién era Duncan Entrena A su hijo Vargas Junto con El resto De sus discípulos Nos hablan mucho De Duncan Y su hijo Bueno De Vargas no Pero de su hijo Duncan O sea De Duncan Nos hablan bastante No para de quejarse De que no ve mejor Alguna En el chico Por mucho que le enseñe Un maestro Que le cuenta A la gente del bar Todo lo que sabe Y aquí nos encontramos A una persona No se le ve muy bien O no se le distingue muy bien Pero es un ninja Con un perrete No habla De momento Pero nos separamos todos Dice Loc Eso Tú sigue pasando de nosotros Como si no existiéramos Aguarda Loc Este tipo me recuerda a alguien Sí No puede ser otro Ganar su lealtad Puede llevar toda una vida Pero más difícil Será dar Con quien pueda recordar El rostro oculto Tras una mirada de escarcha Se quiere decir Que es una mirada muy fría Shadow Y su perrete Que no sé cómo Lo habrán traducido No sé cómo Lo habrán traducido Pero es Interceptor O sea Será interceptador O algo así Le pondrán Luego le pondrán otro nombre Le pondrán sultano Alguna cosa así Pero bueno Es Shadow Un asesino Que mataría A su mejor amigo Por una buena suma De Gil Lo mejor será Que no nos acerquemos Demasiado a él Ahí está Y nos pegamos Justo a la espalda ¿No? Con dos cojones A ver Podemos hablar Con el de la barra No No podemos hablar Con el de la barra Bueno Tenemos Una zona Por aquí Que no sé muy bien A dónde nos lleva Vale Aquí tenemos algo No ¿Tú quién eres? Quitaos de en medio Tengo que llevarle Esta sidra Al vegestorio Si Algunos de nosotros Tenemos cosas que hacer A ver Paso Ha dicho sidra Me interesa La sidra A mí ¿No? A ver Podemos coger Nosotros también Sidra De algún lado No, ¿verdad? Nos han dicho Que con la sidra Podríamos Tener información Pero Todas Todas las mesas Están llenas De sidra Bueno Botellas verdes No sé si podremos No, no Podemos cogerlas Bueno La verdad es que Lo de las zapatillas Es un porculo Impresionante ¿Lo digo en serio? A ver ¿Ahora puedo coger yo La sidra? No Ah, mira, mira Aquí está Bueno, vamos a seguir A este tío No se te caerá La botella Hombre, no 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 podemos hablarle Ni nada Simplemente le seguimos Aquí Ya está todo finiquitado Aquí molestas Largo Se va Pero el tío está bebiendo Su sidra Así que ahora nosotros Podemos hablar con él Ah, pues no Y en cambio Si se ve al tío Como se va Haciendo todo el recorrido La posada Llegamos al bareto Y no pudo cambiar de personaje Bueno, a lo mejor Claro, es que da igual Aunque lleve uno A otro delante Es lo de menos Pues con muchas dudas Voy a tener que repasarme esto Porque aquí creo que La escena es la misma Es decir, en algún momento Tenemos que robarle La botella de sidra Al tío Para que nosotros Se la llevemos Y podamos hablar con él Pero aún así No lo tengo muy claro De todas formas También hay un montón De parte inferior Por lo menos Es lo que se ve En los mapas De Flying Armor En la parte inferior Aquí de De Figaro del Sur Así que Lo que haré Será informarme un poquillo Seguramente también Entrenaré un poco En la entrada Subiré algún nivel Que otro Tampoco mucho Que no es cuestión De abusar Ahora mismo Vamos muy bien Y veré Cómo puedo hacer Lo de la sidra Porque no puedo Coger la sidra Desde aquí Quitaos de en medio Tengo que llevarle Y una vez Que la coge No puedo hacer Nada con él Además que las zapatillas Hacen Este Esta parte Ingobernable Totalmente Del personaje A ver A lo mejor Lo que tengo que hacer Es llegar a la casa Antes que el tío Es que me fastidia un poco Porque recuerdo perfectamente O sea El juego lo recuerdo Bien o bastante bien Pero no recuerdo Esta parte O que tenga que hacer Algo especialmente complicado Y el tío El tío Ya está aquí Ya está todo finiquitado Aquí molestas Largo Se va Con su sidra Con su sidriña No me gustan los forasteros Si me traes algo de sidra Aquí te voy a tener algo De conversación Bueno Lo miraré A ver cómo Puedo Solucionar eso Y lo he dicho Quedan un montón De objetos En la parte En la parte Inferior De Figaro Pero seguramente Los tendremos que conseguir En una En alguna Futura visita Así que Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Espero Que os esté gustando Esta partida Final Fantasy 6 Advance Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias!